Bien, vale, entonces, lo que todo el mundo sabe, o lo que prácticamente, sí, casi todo el mundo sabe, es lo de do, re, mi, fa, sol, la y si. Bien, este conjunto de siete notas, depende cómo juguéis con ellas, pues tendréis una escala, tendréis escalas pentatónicas, tendréis los modos, tendréis acordes simples, de tónica, tercera y quinta, que es la tríada fundamental, acordes de cuatro notas, tónica, tercera, quinta y séptima, con las tensiones, que son la segunda, cuarta y sexta, etc. Ahí tenéis toda la música metida. Bien, entonces, lo que tenéis que saber de una tonalidad mayor es que entre la tercera nota y la cuarta hay medio tono, y entre la séptima y la octava hay otro tono, que es donde cuadra mi, fa y si, do. Debido a que en la escala natural mayor de do, mi, fa y si, do son tercero, cuarto y séptimo y primero, pues por eso no hay alteraciones. Si empezásemos, por ejemplo, en la tonalidad de sol mayor, empezando en sol, cuadraría que la tercera y la cuarta son si y do, pero la séptima y la octava son fa y sol. Y lo que pasa es que entre la séptima y la octava tiene que haber medio tono, como en la tonalidad de do mayor, si con do. Y con lo cual, pues en vez de ser fa y sol, es fa sostenido y sol. Pensad que, por ejemplo, desde la séptima a la séptima, desde la nota seis a la siete, tiene que haber un tono. Si la sexta es mi, pues la séptima, para que haya un tono, tiene que ser fa sostenido. Entonces, siempre que montéis una tonalidad y tengáis dudas, hacer la equivalencia a la tonalidad de do mayor, y ahí pues ya lo sacáis. Con un poco de práctica esto sale sol, ya se tendría memorizado, ¿no? Por eso yo las hago rápido. Bien, entonces, si esto lo pasamos a la guitarra, lo que voy a hacer es tocarlo por una cuerda solo, para que veáis la digitación como va. Entonces sería esto, empiezo en do, ahora como tengo un tono es re, ahora mi, y ahora fijaos que el dedo cuatro lo que va a hacer es subir un traste. A fa, ahora sol, otro tono a la, si, y un tono más, medio, perdón. Bien, entonces, esto si lo hago en vertical sería... Bien, entonces, lo que yo he tocado es la escala natural mayor de do, con lo cual es do, re, mi, fa, sol, la y si. Si yo, por ejemplo, esto lo muevo a la tonalidad de mi mayor, tendría que copiar exactamente este patrón. Bien, entonces, si lo copio aquí, desde el traste doce, pues ya propio la guitarra ya me dice las notas que tengo que tener, mi, fa sostenido, sol sostenido. Si os fijáis, se siguen los intervalos que en la tonalidad de mayor. Si no se siguiesen exactamente los mismos intervalos, pues se podría tocar otra escala, escala armónica, menor, escala armónica mayor, escala menor melódica, un modo, ¿vale? Por ejemplo, pues, yo que sé, si tengo la tercera menor y la sexta mayor, pues sería modo dórico. Que, bueno, con los modos pasa una cosa interesante, que es el hecho de tocar, por ejemplo, la escala natural mayor de do, desde un re hasta un re, no es necesariamente un modo. Así que, cuidado con eso, porque va a depender del back in track. Después, cuando lo veamos modos, ya me meten un poco más ahí. Vale, entonces, nada, si seguís el patrón, tono, tono, dos tonos, semitono, después tres tonos, otro semitono, pues ahí lo tenéis. Entonces, la escala, recapitulando un poco, por si estáis cogiendo notas, ¿vale? La escala natural mayor de do, por ejemplo, aunque cualquier escala natural, es un tono, otro tono, es decir, de la primera a la segunda hay un tono, de la segunda a la tercera un tono, desde la tercera a la cuarta medio tono, desde la quinta a la sexta y sexta a séptima hay otros dos tonos, y desde la séptima a la octava hay medio tono. Vale, pues eso es la estructura de una escala natural mayor. Y los intervalos son sagrados, es decir, podéis retocar las notas, hacerlas sostenidas sobre moles, para que, en base a la nota en la que empecéis la escala natural mayor, coincidan esa estructura de intervalos. Si cambiáis la estructura de intervalos, estáis cambiando la escala y estáis cambiando el tipo de armonía que estáis usando, con lo cual, pues, podéis, en principio, bueno, me voy a quedar aquí para no aliarlo mucho, pero estaríais tocando otro tipo de escala diferente. Fijaos que, por ejemplo, si cogéis, yo que sé, la escala menor melódica, por poner un ejemplo, es tal cual la escala natural mayor de do, pero con la tercera menor. Bien, bueno, después, si me da tiempo, os explico por qué surge la escala menor melódica. Vale, pero bueno, ya veis que es otro tipo de escala diferente. Bien, vale, entonces, una vez que ya tenemos la estructura montada, lo que hay que hacer para montar los acordes es buscar la tónica, la tercera y la quinta desde cada nota. Y la nota en la que empezáis a contar, y esto es donde todo el mundo falla, donde todos los alumnos, cuando se lo explico, después les digo, a ver, monta el acorde de do, ¿cuál es la tercera? Pues me dicen que es fa. Vale, y no. Entonces, desde la nota en la que empecéis es vuestro uno. La tónica cuenta como uno, no como cero. Entonces, si estamos en do, ¿cuál será la tercera? Vale, os dejo ahí unos segundos para que lo penséis. Vale, pues nada, entonces, si do es uno, pues re, mi. Vale, entonces, ahí tenéis que la tercera es un mi. Vale, y ahora continuaríamos hasta la quinta. Si estamos en mi, pues fa, sol. Vale, pues entonces la quinta es sol. Entonces tenemos do, mi, sol. Perdón. Ahí está. Bien, ahora, ¿cómo sabemos si el acorde es mayor, es menor o qué es? Pues lo que tenemos que saber es que la nota más importante del acorde es la tónica y la siguiente más importante es la tercera. Entonces, la tercera lo que nos va a dar es el matiz del acorde, si es mayor o si es menor. ¿Cómo? Pues si hay dos tonos, desde la tónica a la tercera, es decir, pues de do a mi, tres trastes en medio en la guitarra, será un acorde mayor. Con lo cual, do sería mayor. Y ahora, siguiendo la estructura de intervalos, sin tener que pensar, visualizándolo en la guitarra, sin tener que pensar de memoria o sobre el papel y cómo va la escala, haríamos lo siguiente. Como yo antes he tocado el patrón sobre una misma cuerda, pues lo que hago es, si yo en re tocaba mi con fa, pues ahora, como tengo dos trastes en medio, es un intervalo de tercera menor, re, mi, fa, con lo cual tengo tono y medio, el acorde desde re va a ser menor. Entonces, haciendo todo esto sobre cada nota, desde do, desde mi, desde re, desde fa, etc., vamos a tener tres tipos de acordes en la tonalidad, o tres tipos de tríadas. Vamos a tener acordes que son mayores, por ejemplo, pues do mayor, y los acordes mayores van a ser tres. Van a ser el primero, el cuarto, que es un fa, y el quinto, que es un sol. Vale, después voy a explicaros las digitaciones en la guitarra, que es lo complicado que tiene la guitarra con respecto al piano. En un piano, pues la tríada mayor, por ejemplo, siempre es igual, salvo que, bueno, toques las tres claras negras, ¿no? Pero, por lo general, en cada octava siempre hay menos posturas para los acordes. Es lo bueno o lo malo que tiene la guitarra. Ahí es un poco, al principio, es lo rollo. Vale, entonces, tendríamos tres acordes mayores, es decir, tónica, tercera mayor y quinta justa, que es el primero, el cuarto y el quinto. Entonces, vale, después, haciendo el mismo razonamiento sobre el resto de acordes, pues sacaremos que hay otros tres que son menores, que es acorde menor con quinta justa, que será el segundo, re menor, re menor, porque suena la tonalidad de do. Si estuviese en otra tonalidad, sería otro acorde. Bien, no sé si comentaréis por aquí, bueno, de momento no hay ninguna pregunta, parece ser. Vale, entonces sería re menor, el segundo, el tercero, que es mi menor, porque estoy en la tonalidad de do. Y ahora el sexto, que es la menor. Entonces, si estoy en do, pues la segunda nota es re. Pues, si estáis, después esto se puede generalizar para cualquier tipo de tonalidad. Si estáis, por ejemplo, en la tonalidad de sol mayor, que las notas son sol, la, si, porque estas tres tienen que tener un tono entre cada una de ellas. Ahora, de la tercera a la cuarta, si ya hay medio tono de forma natural, con lo cual no se utilizan sostenidos, tendría re, mi, y ahora fa sostenido, porque de la sexta a la séptima tiene que haber un tono. Y después sol. Y ya de fa sostenido a sol, pues ya hay medio tono. Entonces, haciendo el mismo razonamiento, de manera genérica ya se puede estandarizar de una tonalidad a las siguientes. Con lo cual, si el primero, cuarto y quinto en do son mayores, el primero y cuarto y quinto en cualquier tonalidad mayor van a ser mayores. Con lo cual, el primero de sol, que es sol, va a ser de un acorde mayor, red, perdón, sol, la, si, do. El cuarto, que es do, va a ser mayor también. Y el quinto, que es re, pues también va a ser mayor. Con lo cual tenemos sol mayor, do mayor y re mayor. Entonces, si sabéis una tonalidad, pues ya sabéis todas. Así, por lo menos, teóricamente. Después en la guitarra hay tonalidades que son más puñeteras que otras. Porque, bueno, por ejemplo, para los guitarristas lo más común es tocar, yo qué sé, mi menor o mi mayor, la mayor, la menor, fa sostenido, pero no si bemol o mi bemol. Esas son tonalidades que son más para jazz, porque en el jazz, pues bueno, se afinaba en base a los instrumentos de viento que no pueden cambiar tanto las escalas tan fácilmente. Y bueno, entonces, todas las referencias que tienes durante años que no se está tocando, pues ahí se pierde. Y es una putada. Vale, entonces, pues nada, tendríamos esos dos acordes, mayor con quinta justa, menor con quinta justa, y después nos faltaría el séptimo grado de cada tonalidad mayor, que es lo que se llama semidisminuido. Bien, y aquí pasa algo que, bueno, es interesante comentar. Mucha gente dice que este acorde es disminuido, pero en realidad es semidisminuido. Bueno, no me voy a meter tanto en la escala disminuida, para no liaros. Pero bueno, lo que viene siendo es, la tríada, tónica tercera y quinta, sí que se podría ver o pensar como disminuida, pero es mejor que lo penséis como un semidisminuido, para no liaros después con la séptima. El problema de este acorde, cuando vemos las séptimas, es que la tríada es, por ejemplo, si estoy en la tonalidad de do mayor, do, mi, do, mi, sol, vale, pues ahora hago lo mismo respetando las notas diatónicas, es decir, diatónico quiere decir las notas que están en la tonalidad, desde si, con lo cual me voy a un si, que es mi tónica, con lo cual es uno, vale, cuenta como uno, y me voy a su tercera, que es si, do, re. Vale, entonces, ¿qué intervalo hay de si a re? Os lo dejo que penséis ahí unos segundos, vale, y tal. Bien, bueno, pues entonces, de si a do hay medio tono, de do a re hay uno, con lo cual de si a re hay tono y medio. Es un acorde menor. Y ahora, fijaos que si yo lo sigo por la guitarra, desde do a sol, tengo lo que sería la estructura de power core, es decir, bajo una cuerda y subo dos trastes, ya junto a este en medio. Pero ahora si yo me voy a si, con su quinta, que es si, do, re, mi, fa, vale, pues pasa lo siguiente, que aquí tengo un si, y justo casi debajo tengo un fa, con lo cual este intervalo es de quinta disminuida. Bien, ahora os puedo comentar por qué no es de cuarta aumentada. Bien, con lo cual ahora en el acorde me queda tónica, tercera menor, quinta disminuida. Esta tríada, tónica, tercera menor, quinta disminuida, sí que es una tríada disminuida, pero cuando yo le añade a la séptima al acorde, que la séptima es la nota anterior, la nota anterior así, pues vas hacia atrás, es un la, con lo cual es una séptima menor, porque hay un tono hacia atrás, es un acorde ahora con séptima menor, es semi disminuido. Sonaría así. Bien. Cuando, bueno, después os toca un disminuido. Por ejemplo, si disminuido sería este tipo de sonoridad. Y el semi disminuido es esta. ¿Veis que cambia? Cambia en la quinta. Vale, pues entonces esto sería una tríada disminuida y con la séptima sería semi disminuido. Pero es mejor que lo penséis como semi disminuido directamente, porque si os vais a liar menos. Vale. Bien, entonces, ahora, recapitulando un poco para las tonalidades, pues tenemos que el primer, en tonalidad mayor, el primer acorde, el cuarto y el quinto son mayores, segundo, tercero y sexto menores, y el séptimo es semi disminuido. Bien, bueno, si habéis estudiado un poco de armonía, o un poquito, aunque sea, sabéis que también hay tonalidades menores. Bien, una tonalidad menor se relaciona con la tonalidad mayor en que el sexto grado de una mayor es el primero de una menor. Bueno, lo repito, el sexto grado de una tonalidad mayor es el primero de una menor. ¿Esto en qué se traduce? En que cuando estemos tocando, por ejemplo, si yo toco en la tonalidad de do mayor, toco do, re, do, do, fa y sol. Vale, ahora voy a ir, en vez de terminar en do, voy a terminar en la. Y ahora voy a do. Voy a fa, sol, li, la. ¿Veis cómo cambio, cómo se oscurece? Vale, pues ahí lo que estoy haciendo es pasar de una progresión que está en do mayor a la menor. ¿Qué relación hay entre do mayor y la menor entre las tonalidades? Que los acordes son los mismos, pero la sonoridad no. Una sonoridad es alegre y la otra es oscura. Pues ahí está la relación entre do, entre mayor y menor. Al final tenéis que pensar que la música se escucha. O sea, no se lee en un papel ni... A ver, sí que se lee, ¿no? Pero hay que escucharla. Entonces, el oído os da mucha información. Simplemente tenéis que acostumbrarlo y saber que cuando escuchéis algo parecido a esto, a este giro... Pues se está pasando de una tonalidad mayor a una menor. Y así va. ¿Esto cómo se hace? Pues cuando escuchéis una canción que algo que os llame un poco la atención, algún giro, cogéis la partitura, con el internet está todo, y veis los cambios de acorde. Entonces, por eso es interesante saber un poco de teoría, porque así entendéis mejor lo que haces. Como si leéis un libro y no os enteráis de lo que leéis, o si leéis un libro y sí os enteráis. Vale, pues es un poco esa diferencia. Después, cuando estudiéis esto, pues lo podéis repetir para canciones vuestras o lo que queráis. Y ya está. Bien, entonces, con esto, ¿cómo se puede sacar una tonalidad así de forma rápida sin tener que montarla entera y demás? Bien, buscando un patrón que sea característico de una tonalidad. Fijaos, podéis pensar, bueno, ¿cómo se pone un patrón característico de cada tonalidad? Si al final la estructura es igual para todas. Bueno, pues en los acordes. Bien, los acordes, lo que va a ocurrir es que en cada tonalidad, al menos en una nota, se va a diferenciar una tonalidad de otra. Por ejemplo, do mayor y sol mayor se diferencian en un fa sostenido. Entonces, ¿qué diferencia va a haber entre las dos? Pues si tenéis un poco de soltura a la hora de montar los acordes, os daréis cuenta de que al tener un fa sostenido o un fa, por ejemplo, pues re con fa va a ser menor y re con fa sostenido pues va a ser mayor. Con lo cual, por ejemplo, un patrón típico que les explico siempre a mis alumnos es buscar dos acordes, si los hay en la progresión, si no los hay, puedes, ¿no? Que sean, por ejemplo, mayores y que estén a un tono de diferencia, las tónicas, es decir, que estén seguidos, o menores. Porque al final, por ejemplo, si yo toco do mayor y re mayor, de los tres acordes que son mayores, que estén seguidos, solo es el tercero, el perdón, el cuarto y el quinto. El primero, pues está a varios tonos de diferencia del cuarto, pero el cuarto y el quinto están las tónicas a un tono y los osos mayores. Con lo cual, si yo toco, pues, do mayor, do mayor, do mayor, por lo menos ya sabes que te mueves en la tonalidad de sol mayor. Después, dependiendo un poco de los acordes que use, pues, por ejemplo, si usa... Bueno, por ejemplo, si los usa de esta manera, vamos a ver, para que sea un modo lídio, por ejemplo, pues, el acorde cadencial, sí, el quinto grado, valdría. Vale, si uso el cuarto y el quinto como al do, lo estoy haciendo servir de un acorde que tiene fa sostenido, podría ser una progresión modal con acordes cadenciales. Esto está explicado en mi curso de acordes de colores modales. Vale, pero bueno, ya dependiendo un poco de la progresión, será, podrá ser modal o no serlo. El hecho de que una... Y para los que sepáis un poco más ya de armonía y que os interesan los modos. El hecho de tocar acordes mayores o menores puede o no puede ser modal, dependiendo un poco de si el acorde que viene después del que es más importante contiene o no los intervalos que caracterizan a ese modo y va a depender también muy importante del ritmo armónico. Si, por ejemplo, yo toco... Esto, bueno, ya me estoy rompiendo un poco el hilo de la clase, pero bueno, por ejemplo, si tocase, yo qué sé, re menor y sol mayor. Esta progresión, como estoy alternando entre re menor y sol mayor, suena, es modal, es dórica y simplemente son acordes mayores y menores. Es decir, yo no estoy tocando un re dórico. Un re dórico es un acorde modal y es esto. Es decir, acorde menor con la sexta mayor. O, por ejemplo, pues podría ser este de aquí también. O este. O este también. Esto es un acorde modal. Ahora sí que habría que tocar la escala dórica de re. Otro ejemplo de progresión modal sería re menor y sol mayor. ¿Por qué sol mayor? Porque sol mayor contiene la nota característica modal de re, que es la sexta mayor, que es un sí. Que sí es la tercera mayor de sol. Con lo cual, veis que en los modos la historia se complica un poco, porque hay que tener muy fresco lo de cómo montar los acordes, en qué tonalidad me muevo, qué grados pueden ser. Vale, lo que he estado explicando hasta aquí, pues eso hay que tenerlo muy al dedillo. No es que sea... Al final, todo se reduce a contar intervalos. Cómo los cuentes, pues ahí va a depender en qué te centres, si en inversiones, en escalas, o qué es... o conceptos diferentes. Pero bueno, ya veis que los modos es un poco más compleja la historia. Bien, volviendo un poco atrás, a lo más básico, para reconocer una tonalidad tenéis que buscar patrones que sean únicos. Por ejemplo, si yo tocase do mayor y la menor, veréis lo que pasa. Do mayor puede, como ya hemos visto en la tonalidad de do mayor, puede ser primero y la sexto. Bien. Pero también la puede ser segundo y do cuarto. Con lo cual, como existen varias tonalidades estos dos acordes, no me están diciendo en qué tonalidad puedo estar. Es una progresión que es ambigua. Yo si, por ejemplo, toco esto, do mayor, do mayor y la menor. Pues, puedo estar en do mayor, puedo estar en la tonalidad de do mayor, podría estar en... incluso en la tonalidad de esto de fa, porque la sería tercero y do sería quinto. Simplemente, fijaos que estoy tocando mayor y menor, con lo cual, el tercer grado, que sí, que ya sé, para los que sepáis un poco más que tiene la segunda menor y tal, yo no le estoy añadiendo tensiones, con lo cual, me estoy limitando a tónica tercera y quinta. Y tampoco estoy tocando la séptima, con lo cual, yo, al tocar simplemente un do mayor, no estoy definiendo si el acorde es cuarto o quinto o primero. Si le añadís en la séptima menor, entonces sí, pero no se le añado. Entonces, como estoy eliminando información o no la estoy dando, es más ambiguo. Esto es como el típico ejemplo que os pongo a mis alumnos. Pensad, por ejemplo, que os dicen robar un coche. ¿Vale? Y os dicen, tenéis que robar un coche gris. Pues hay millones. Un acorde mayor o un acorde menor. Eso es el simple de música. Pero ahora os dicen, tenéis que robar un Ferrari gris con un alerón negro y con las llantas rojas. Pues ya os están dando tanta información que al final es como si tocas un acorde modal. Ya estoy definiendo el grado que toco, la tonalidad y todo. Entonces, cuanto más intervalos le añadáis a un acorde, más restringís la tonalidad en la que podéis tocar y más vais a restringir el uso de escalas, por ejemplo, pentatónicas o de arpegios. Bien, hasta aquí. Bueno, pues espero que quede un poco claro. Recapitulando un poco, ya no sé cuánto tiempo, llevo media hora, ¿vale? Y aún estoy por el primer tercio de lo que quería explicar hoy. Ya veis cómo me enrollo. Bien, recapitulando un poco, tenéis que saber la estructura de una tonalidad que es tónica ter... perdón, tono, tono, semitono, después tres tonos y un tono. Es decir, de las siete notas, do, re, mi, fa, sol, la, y, si, por poner un ejemplo la tonalidad de do mayor, donde están los semitonos es entre la tercera y la cuarta, y entre la séptima y la primera o la octava. En cuanto le ponéis un nombre a una de las notas, cualquiera de ellas, ya estáis limitando qué tonalidad podéis estar. Al hablar de forma de intervalos o con los intervalos, lo que estáis hablando es de forma genérica. Estáis hablando de coches grises, pero no estáis hablando de un Hyundai gris o de un Ferrari gris, no, estáis hablando de coches grises, ¿vale? Yo intento poner ejemplos mundanos porque así, pues, me parece que es más fácil entenderlo. Como esto es un poco, digamos, intangible, ¿vale? Pues, bueno, que bueno, lo podéis pasar a la guitarra, pero al final, si no lo tenéis muy claro, es fácil perderos. En la guitarra, ¿esto cómo sería? Cogeis y por una misma cuerda, pues, vais tocando todas las notas. Por ejemplo, si empieza un do, pues, do, ahora un tono, a re, otro tono a mi, vale, y ahora de mi, a la siguiente tiene que haber medio tono, con lo cual, subo un traste, a fa. Después, ahora de fa, un traste, porque tiene, perdón, un tono, porque tiene, va de fa sol, y de sol a la otro tono, de la a si, otro tono más, y ahora a do. Entonces, si este mismo patrón lo repetís desde otra nota, pues, por ejemplo, en la sexta cuerda, en sol, tendréis que tocaréis sol, la, si, ahora yo, desde la tonalidad de do, estaba en mi, subo a do, perdón, a fa. Pues ahora que estoy en si, subo a do. Y ahora se abría, pues varias veces, tres tonos. Do, re, re, mi, y ahora mi, yo, cuando estaba en la, antes subía así, pues ahora de mi, a fa sostenido, y ahora a sol. Entonces, la propia guitarra, si lo hacéis bien en el papel, o en la guitarra, os tiene que coincidir. Si no os coincide, pues, o habéis contado mal los intervalos en el papel, o os habéis confundido traste, que puede pasar. Vale, entonces, eso por un lado. Después, para sacar la tonalidad, tenéis que buscar un patrón que sea único para cada tonalidad. Pues, por ejemplo, intentad buscar dos acordes menores seguidos, segundo y tercer grado, por ejemplo, re menor con mi menor, no va a haber otra tonalidad en la que eso exista. Por ejemplo, si mi es menor, mi sexto grado, re va a ser mayor, porque va a ser el quinto, con lo cual veis que ya se rompe el patrón. Si mi es segundo, de tonalidad mayor, re va a ser el primero, con lo cual, re va a ser mayor y mi menor, veis que ya se rompe el patrón otra vez. Pero, por ejemplo, si tocáis re mayor y mi menor, pues, vuelve a ser ambivo, porque puede ser re cuarto y mi, perdón, puede ser re primero y mi segundo, o re quinto grado, re mayor, y mi sexto. Vale, con lo cual, no estáis definiendo la tonalidad. Bien, esto, cuando os explico un poco las pentas ahora, veréis lo chulo que puede ser, o qué libertad os da. Bien, vale, entonces, para montar los acordes, lo que tenéis que hacer ahora, los acordes más básicos, lo que todo el mundo sabe, do mayor, re menor y demás, es, desde cada nota, vais a coger la tercera y la quinta. Pero os tenéis que limitar a las notas que hay en esa tonalidad. No podéis cambiarlas. Por ejemplo, en la tonalidad de do mayor, como hay un fa, pues re va a ser menor. Pero si estáis en la tonalidad de sol mayor, tenéis que daros cuenta que hay un fa sostenido, con lo cual, re tiene que ser mayor. O sea, tenéis que ver en qué tonalidad está. Ahí estáis. Si no tenéis eso en cuenta, pues al final habría cuatro acordes, o algo. O siempre habría do mayor, re menor y tal, pero no. Vale, porque en cada tonalidad hay unas notas que varían más o menos, y ahí salen unos acordes u otros. Bien, después, para buscar los acordes en la guitarra, pues nada. Ya hay posiciones que podéis buscar por internet. Y bueno, no me voy a meter tanto en decir las digitaciones, sino en comentaros que después, con por ejemplo, con do, mi y sol, siempre que tengáis estas tres notas, independientemente de que estén en cuerdas seguidas, o en varias octavas, va a ser un do mayor. Bien, y aquí ahora ya avanza un poco más, en lo que son los acordes, y voy a explicaros un poco, así, un poco rápido, que son las inversiones. Las inversiones, y cómo podéis estudiarlas. Siempre que tengáis tónica tercera y quinta, independientemente de cómo sea la tercera, o de cómo sea la quinta, ¿vale? Vais a tener el estado fundamental del acorde. Yo lo voy a hacer en do mayor, do, mi y sol, porque es lo mismo, sirve para cualquier acorde, pero así creo que es más fácil que me sigáis, porque no hay sostenidos, ni bemones, ni cosas raras. Entonces, yo tengo do, mi y sol, estado fundamental. Ahora, lo que tiene la guitarra de complicado. Si yo busco estas mismas notas, pero subo una cuerda, por ejemplo, me voy al traste 15, en la sexta, pasa esto. Suena exactamente igual, pero fijaos que entre el dedo 2 y el dedo 1, ahora tengo un traste en medio. Cuando antes, en la cuarta cuerda no. ¿Por qué pasa esto? Porque, y esto es importante como guitarristas que lo sepáis, entre todas las cuerdas hay un intervalo de cuarta justa, es decir, dos tonos y medio, pero entre la segunda cuerda, perdón, entre la tercera cuerda y la segunda, hay dos tonos. Es un intervalo de tercera. Con lo cual, como el intervalo ha cambiado, cambia la digitación. Bien, entonces, esto para gente que toca por arpegios, pues es bastante complejo, porque se tiene que acordar de que al cruzar una línea imaginaria entre la segunda cuerda y la tercera, tienen que cambiar la digitación. Por eso, Tom Quay o Stanley Jordan afinan en cuartas, es decir, la segunda cuerda es un do, porque así de so a do es una cuarta justa, y de do a fa, pero la primera sería un fa, vuelve a haber una cuarta justa. Con lo cual, todos los acordes, desde cualquier nota, son exactamente iguales. Eso es la afinación por cuartas. Si me seguís en Instagram, si no, hacedlo, vais a aprender cosillas. Tengo un post de teoría que explico diferentes afinaciones, y tal, pues una de ellas es esta. Esto es afinar por cuartas. Otro tipo de afinación, pues es afinación en abierto, de hecho tengo un tema que ya sacaré, que es en abierto, es un mi mayor, y es decir, todas las cuerdas están afinadas para que suene un mi mayor. Bien, entonces, siempre que tengáis tónica, tercera y quinta, do, mi, sol, en ese orden, tenéis el estado fundamental. Bien, lo que os propongo un ejercicio es que, por pares, por grupos de tres cuerdas, veáis cómo va variando las inversiones. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, para la segunda cuerda, tercera y cuarta, y entonces, ahora la primera inversión sería lo siguiente. La nota más grave pasa a la más aguda, es decir, en vez de tener do, mi, sol, voy a tener mi, sol y do. Tendríamos, pues, do, mi, sol y ahora la primera inversión. Subo el do a la nota más aguda, con lo cual, el orden ahora de notas queda mi, sol y do. Es decir, de forma genérica, para cualquier acorde, sería la tercera, mayor o menor, la quinta, justa o no justa, y la tónica. Con lo cual, ahora, me quedaría esta digitación, que sería el do en el traste trece de la primera, de la segunda cuerda, traste doce en la tercera, que es un sol, y traste catorce en la cuarta. Y esto, pues, bueno, se puede usar para improvisar. De hecho, si veis la canción de Animal, de Steve Vai, del DVD de Astoria, un pedazo de DVD, yo a través de él le empiezo a tocar, vale, hay un fraseo que le enfocan a la mano que se ve cómo va haciendo inversiones acordes. Por eso es bueno saber inversiones, porque así cuando hace alguien eso, inversiones, o bueno, cualquier concepto, ¿no? Lo puedes seguir y entiendes lo que hace y entiendes por qué suena como suena y, bueno, vas pillando ahí los recursos que usan. Vale, pues, esto sería un do mayor y es la primera inversión y ahora vamos con la siguiente. La siguiente inversión es el mismo razonamiento. La nota más grave pasa a la más aguda. Que ahora, como la nota más grave es un mi, pues, el orden quedará sol, do y mi. Bien, entonces ahora lo que tengo que buscar es un mi en la nota más aguda, que por ejemplo lo voy a hacer aquí abajo, en el traste cinco, lo voy a cambiar un poco aquí, vale, y ahora me queda esta digitación, que es una cejilla en el traste cinco. Y ahora tengo sol en el traste cinco de la cuarta, un do en el traste cinco de la tercera y un mi en el traste cinco de la segunda. que es como esta digitación de do. Entonces, un ejercicio que podéis hacer es, en cualquier cuerda, ver las inversiones como viajes. Por ejemplo, si lo hago todo hacia los agudos será do, estado fundamental, inversión, primera, y segunda inversión. Vale, pues eso sobre cada cuerda. Si lo machacáis un poco, pues cuando improviséis lo podéis hacer. Vale, vais a tener la soltura. Fijaos que improvisar es como lo que estoy haciendo yo ahora. Vale, yo sé hablar en castellano, aunque a veces me trago bastante, sobre todo cuando tengo que grabar vídeos para los cursos y demás. Vale, y yo tengo un léxico, sé las palabras, sé cómo funcionan y las voy soltando. Yo no he hecho un guión palabra por palabra. Pues cuando improvisáis en guitarra tenéis que pensar que la música es otro idioma diferente. Es como ruso, chino, o lo que sea, o como lenguaje matemático. Tenéis que entender los símbolos de más, menos, integral, definida, superficie, triple integral, lo que sea, gradiente y tal. Pues esto es lo mismo, tenéis que entender cómo funcionan los acordes, cómo funcionan los intervalos, ¿vale? Para que después tengáis eso interiorizado y lo podéis soltar. No podéis improvisar una escala si no la sabéis. Es así. Y esto, a lo que me puedo recordar ahora, sí, que mucha gente dice la música no se estudia, la música se siente. Bueno, a eso se había que darles con la mano abierta. ¿Por qué? Porque tú no puedes dejarte llevar si no conoces una escala. Si conoces las escalas pentatónicas, bien, y no te pierdas por el diapasón y entiendes cómo las puedes usar, entonces ahí, en ese punto, es cuando te puedes dejar llevar por la música, cerrar los ojos y a ver si se te ocurre una melodía y soltarla por ahí o estar tocando sin tener que pensar en las escalas, en los patrones y pensar más en la música que está sonando de fondo para guiarte por los cambios de acordes que hay, etcétera. Y es incluso más complicado que ingeniería, ¿eh? Porque, joder. Vale, entonces, bien, entonces, esto sería las inversiones y ahora vamos a ir con los acordes de séptima. Vale, los acordes de séptima lo que os van a dar es un color un poco más... a los acordes le va a dar un matiz más interesante. Vale, no va a sonar simplemente mayor o menor. Vale. Y el mismo razonamiento que he hecho antes para buscar tónica tercera y quinta se hace para la séptima, mayor, menor, lo que sea, séptima disminuida, si lo hubiese en la escala, etcétera. Y bueno, todos estos razonamientos que estoy haciendo para la escala natural mayor servirían para cualquier tipo de escala. Escala dismin... tónica disminuida, dominante disminuida, que bueno, es lo mismo pero contando desde otro intervalo. armónica mayor, doble armónica mayor, menor melódica, armónica menor, enigmática, cualquier otra de las escalas que haya por ahí. Hay muchas escalas, yo no me las sé todas, me sé unas cuantas, pero hasta ahí. Vale, o incluso pentatónicas modales, también que las hay, ¿vale? Que bueno, eso quedará para el siguiente curso que haga, de escalas pentatónicas avanzadas. Bien, pues, entonces, el razonamiento será el mismo. ¿Qué pasa? La sonoridad será diferente. Por ejemplo, el primer acorde de la escala armónica menor, pues, es un acorde menor con la séptima mayor. Te puede degustar más o menos, a mí me mola bastante. Sería, pues, por ejemplo, este. ¿Es este tipo de sonoridad? Vale, ¿y yo cómo lo toco? ¿Cómo toco los acores? Pues, porque sé que, y esto es interesante que también lo sepáis, o que intentéis verlo. Lo que tenéis que saber como guitarristas, como mínimo, es las notas en el guía pasón, ¿bien? Y después los intervalos. ¿Por qué los intervalos? Porque yo sé que si esta es mi tónica, los intervalos lo que os va a permitir es lo que os he comentado antes, hablar de forma genérica, independientemente de la tonalidad en la que estéis, de la armonía en la que estéis usando, la escala, o lo demás. Imaginad que yo, pues, toco esta nota, ¿vale? Que es un, en concreto es un fa. Yo cuando he tocado el fa menor max 7 no he pensado en la tercera, en la quinta, en la séptima, no. Yo simplemente sé que aquí tengo la tónica. Aquí tengo la quinta, ¿vale? Por el power core, por cómo bajo los intervalos. Pero sé que debajo de la quinta tengo la tónica otra vez, con lo cual, si bajo la tónica a medio tono, voy a la séptima mayor. Ah, vale, pues ya está. Y es como sé que, por ejemplo, aquí tengo la tónica y aquí también, la octava. Entonces, si yo me voy a esta nota, tengo la tercera mayor, porque tengo tres trastes, pero si me voy al traste 9, en la... Sí, tres trastes 9, en la segunda cuerda, me voy a la tercera menor, con lo cual, tengo la tónica, tercera menor, la quinta y la séptima mayor. Y ya está. Bien. Yo para... ¿Qué tal, Moy? Yo para montar el acorde de fa menor max 7, ¿he pensado todo eso? No. ¿Qué pasa? Que yo ya me lo sé, porque lo he practicado mucho. Pues entonces lo suelto. Si, por ejemplo, lo quiero hacer, no sé, pues menor con séptima mayor en si bemol. Pues menor 7 y con séptima mayor. Ya está. Se es donde tengo los intervalos. Entonces, si sabéis los intervalos, como siempre es genérico para cualquier nota, pues es más intuitivo, es más rápido, lo sacáis más... más sobre la marcha. Si no, si yo tengo que pensar la tercera menor de si bemol, que es re, la séptima mayor, que es un la, ¿cuál más? La quinta justa, que es un fa. Y después buscarlas, o sea, tengo que hacer como más pasos a la hora de pensarlo. De la otra manera es más rápido, es más inmediato. Simplemente tienes que saber los intervalos. ¿Cómo lo podéis hacer un ejercicio para saber los intervalos? Lo siguiente. Tocáis acordes por cejilla y en vez de repetirlos como un loro, buscáis qué notas estáis tocando. Bien, pues por ejemplo, en do mayor. Aquí tengo un do, aquí tengo un sol, aquí con el dedo cuatro tengo otro do, y con el dedo dos pues tengo la tercera mayor y después con la cejilla en la primera cuerda la quinta justa y en la primera cuerda con la cejilla en la tónica otra vez. Vale, veis las notas, el número de las notas, do, mi, sol, lo que sea, y después por los intervalos, tónica, quinta, tónica, tercera mayor. Bueno, pues después de dos veces cuando lo pongas a la tercera, yo dirás, joder, pues aquí tengo la tónica y la quinta. Vale, y a la cuarta vez que lo pongas pues dices, ah, la quinta y aquí tengo la tercera mayor y después entonces si quiero el acorde menor ¿cómo es? Ah, pues si tengo aquí la tercera mayor saco el dedo y ya tengo la tercera menor porque entendéis un poco cómo van funcionando los intervalos. Entonces los acordes funcionan o yo lo que os diría es que os los estudiéis por relación unos con otros. Vale, así como las fórmulas de matemáticas, física, se aprenden haciendo problemas pues esto relacionando acordes unos con otros. Entonces ya está. Yo por eso saco que esto se me ha disminuido. ¿Por qué? Yo esto no lo suelo tocar. La verdad que toco un poco de jazz pero no sé quitar esta idea. Soy más de progresivo. Vale, entonces yo me acuerdo que en el menor siete aquí sé que tengo la quinta justa. Pues si la tengo que bajar y el acorde es menor con quinta disminuida tengo el semi disminuido. Si bajo, por ejemplo, la séptima menor y hago esta digitación pues ya tengo disminuido. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues así es como funciona. Os los podéis tapar a... O sea, os podéis memorizar los acordes a machete también. Es decir, bueno, esto es semi disminuido, esto es semi disminuido, esto es semi disminuido. Por realidad, bueno, si los fachacáis lo suficientes lo acabaréis sabiendo. Pero si intentáis relacionar unos acordes con otros a mí por lo menos me parece más fácil. ¿Vale? Y bueno, eso no sé. Vale, yo os digo lo que a mí me funciona. No os voy a recomendar nada que no me funcione porque si no me funciona no lo puedo recomendar. Pero bueno. Vale, entonces, los acordes de séptima. Pues nada, haciendo el mismo razonamiento, por ejemplo, la tonalidad de do mayor sería lo siguiente. Y ahora me voy a sacar la puga porque es más fácil. Vale, yo tengo... Y bueno, esto ya es un poco, teoría un poco más avanzada. Vale. Después vendrían los modos, pero ya os comentaré qué característica hay. Bien. Y vale, entonces, si yo tengo do mayor, lo que tengo que saber es que la nota... Las séptimas, lo más fácil es que vayáis a justamente la nota anterior del acorde, de vuestra tónica. Es decir, en vez de pasar do, re, mi, fa, sol, la y si, en vez de pasar por casi las siete notas de la escala, es más fácil que la séptima y la sexta también, esto os lo digo para los modos, vayáis hacia atrás. Si la séptima tiene medio tono hacia atrás, do así, ¿vale? Medio tono hacia atrás, o de si a lo, como lo queráis ver, ¿vale? Es una séptima mayor. Si es un tono, por ejemplo, do, si bemol, o por ejemplo, de re a do, es una séptima menor. Y si es tono y medio es una séptima disminuida. Bien. Después, a ver si me acuerdo de lo de fa sostenido o porque esto era cuarta, quinta disminuida. Vale, entonces, bien, pues yo ahora en el do, en este acorde mayor, yo sé que en el dedo cuatro tengo la tónica. Si la bajo medio tono, voy a la séptima mayor. Con lo cual, una digitación para séptima mayor de do, sexto. Bien, y cuando tenéis un acorde mayor, tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima mayor, se llama mach siete. Bien. Bien, vais a ver que ahora con los acordes, como las tríadas, había tres tipos de acordes, con acordes de cuatro notas, es decir, tono y tercera, quinta y séptima, que es la estructura de cuatro notas más básica para un acorde, va a haber cuatro tipos de acordes en una tonalidad mayor. Va a haber acordes mach siete, que, para adelantar un poco para no quedarnos aquí esta mañana, es el primer grado y el corto, es decir, lo que tenéis que hacer es, cogéis, por ejemplo, el fa, el corto grado, veis la nota anterior que está medio tono que es un mi, acorde mach siete. Bien, haciendo el mismo razonamiento desde el segundo grado que es un re, pues yo tengo re menor y ahora sé que aquí tengo la tónica en el dedo cuatro y la nota anterior está un tono, con lo cual, pues entonces, ahora va a ser re menor siete y suena tal que así. Lo que estoy haciendo es una cejilla en el traste diez y me estoy saltando la quinta cuerda, la quinta cuerda no la toco. Pulgar en la sexta y el dedo, el resto de dedos a las centrales. Ahí está, menos siete. Entonces, el tercer grado, el segundo y el sexto son menores siete. Bien, ahora vamos a ir al quinto, que el quinto es lo que tiene, es lo que pasa aquí. Yo tengo un sol mayor porque estoy en la tonalidad de do mayor, si estuviese en otra tonalidad sería otro quinto grado, sería otro acorde, pues podría ser dos siete, si estoy en la tonalidad de fa, etc., ¿vale? Pero como me muevo la de do para que no haya sostenidos ni bemoles, pues ahí queda. Entonces, ahora lo que he dado es que voy a la nota anterior de mi tónica, que es un fa, y lo que pasa es que es un acorde mayor con la séptima menor, es decir, de sol a fa hay un tono hacia atrás. Cuanto antes, en los otros acordes mayores, de fa a mi o de do a si, había medio tono, con lo cual, yo ahora toco lo que se llama un sol siete. Bien, y esto es la estructura de dominantes, el famoso chimpú es sol quinto, quinto grado, al primero, do. Esto es cadencia perfecta. Y ahora, importante para los modos, si queréis hacer una progresión modal, nunca toquéis un acorde que tenga el tritono. El tritono, y ahora también os meto un poco de atónicas, son las dos notas que están a tres tonos, en la tonalidad de do mayor son si y fa, que son las que se eliminan para montar las pentatónicas. Por ejemplo, si tocáis la pentatónica de la menor, tocáis la tónica de la, la tercera, la cuarta, la quinta y la séptima, es decir, la, do, re, mi, sol y la, do, re, mi, sol otra vez. Entonces, no tocáis ni fa ni si. Por eso la pentatónica de la, pues siempre que el acorde sea menor, en una tonalidad podéis tocar su pentatónica menor. Si el acorde es mayor, podéis tocar su pentatónica mayor. Bien, voy a terminar con esto de las séptimas y me meto ya con, un poco con lo de las pentatónicas. Bien, entonces, aquí tengo un sol siete y este es el principal dominante de la tonalidad. En una tonalidad no hay un solo dominante, hay más. Vale, porque hay dominantes secundarios y dominantes por sustitución de tritono. Bien, si me seguís en Instagram, tengo un post también ahí puesto de todos los dominantes que hay y cómo funciona. Vale, así un poco rápido para teoría avanzada. Vale, ¿qué es un dominante secundario? Pues, si estáis en una, en la tonalidad de do mayor y tocáis, por ejemplo, pues, es un la siete, ese acorde de la siete es un acorde dominante, pero no es el dominante principal de la tonalidad. El dominante principal de la tonalidad es aquel acorde que simplemente siguiendo las notas diatónicas tiene estructura de dominante que es siempre el quinto grado. En este caso, sol siete. Bien, ¿qué pasaría en un la siete? Que yo cuando toco la siete tengo, esto es un la siete, vale, cejilla en el traste cinco y dedo dos en el traste seis de la tercera cuerda, tengo un la, tengo un sol, tengo un mi, pero tengo un do sostenido. Con lo cual veis que en la tonalidad de do mayor no existe do sostenido, existe un do. Ah, pues estáis añadiendo una nota no diatónica. Entonces, ¿qué pasaría con este acorde? Que ese es el quinto grado de re menor. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que este acorde, los dominantes siempre hacen cadencia o tienden a moverse hacia su acorde de tónica. Su acorde de tónica es aquel que si yo, por ejemplo, estoy en la, pues, es el acorde que formo desde su cuarta. La, si, lo, re. Si le dais la vuelta a una cuarta, es una quinta justa. Re, mi, fa, sol, la. ¿Vale? Entonces, un dominante secundario es aquel dominante que hace cadencia hacia un otro acorde de la tonalidad que no es el primero. Por ejemplo, en este caso, un la siete a re menor. un si siete a mi menor, etc. El único acorde que no tiene dominante secundario es el séptimo grado porque el séptimo grado tiene la quinta disminuida y, como es, la quinta disminuida genera demasiada tensión, no es lo suficientemente estable el acorde, no tendría dominante secundario. Ahora, me dirías, bueno, pero yo lo puedo tocar. Bueno, pues puedes tocar fa sostenido siete a si se me he disminuido. En realidad, ese fa sostenido siete no va a funcionar como un dominante secundario. Otra cosa es que te puede gustar como suene la progresión y lo haces. Sonará así, al final. Pero, ¿qué pasa? Que este semidisminuido tiende a... Muchas veces los semidisminuidos se utilizan como dominantes sustitutos como acordes sustitutos para el dominante principal de la tonalidad. Y aquí, para los que queráis teoría avanzada. Con lo cual, ¿por qué se utiliza el semidisminuido como un sustituto del dominante o del quinto grado? Es esto. Si yo, por ejemplo, toco una progresión dos, cinco, uno, jazz. Ahora sustituyo el dominante. ¿Veis cómo suena bien? Vale, ¿por qué? Porque este dominante, este acorde, contiene las notas del tritono. Todos los acordes que contengan las notas del tritono en el caso de la tonalidad de do, fa y si, tienen función de dominante, es decir, el quinto y el séptimo. Y esto es importante después para los modos, para métodos de composición cadencial, etc. Bien, entonces, estos dos acordes generan tanta tensión que se tienen que resolver en algún acorde. ¿En cuál? En los que tienen función de tónica. Esto es así de manera genérica, no siempre se tiene que hacer así, depende de cómo quieras moverte por la progresión, qué más tensión o menor quieras generar con los acordes. Entonces, esto ya es un poco más teoría avanzada, no es tan, digamos, tan simple lo de las funciones tonales. Es un poco complicado. Más que nada, lo de las funciones tonales es esto, función de tónica dominante y subdominante. Los acordes de tónica son el primero, cuarto, perdón, el primero, tercero y sexto, son los que no contienen la cuarta nota, en este caso fa, en la tonalidad de do, y los acordes de subdominante son aquellos que contienen la cuarta nota, re y fa, y los que contienen la cuarta nota y la séptima son los de dominante, el quinto grado y el séptimo. Entonces, esto de las funciones tonales al final, ¿qué significa? Significa la mayor o menor tensión que un acorde va a generar dentro de una progresión de esa tonalidad. Con lo cual, si yo, por ejemplo, toco do y la, ¿vale? No voy a estar generando tensión, pero si, por ejemplo, tocase do y las y sol siete, por ejemplo, do y la menor. Ahora es do. Vale, pues este sol genera más tensión porque tiene el tritono aquí. Vale, estas son las funciones tonales. Al final, es un nombre para ponerle a más o menos tensión. Lo podéis ver así. Y quizás así es más fácil de entender. Vale, ahora, bien, estábamos con el dominante y, bueno, me metí ahí con los dominantes secundarios para tener un poco más ahí con los que queráis teoría más avanzada. Ahora, ¿qué es un dominante por sustitución de tritono? Pues, el dominante por sustitución de tritono es lo siguiente. Imaginad, por ejemplo, que yo toco, pues, un sol siete. Bueno, lo voy a hacer aquí, por ejemplo, un la siete. Vale, yo tengo la siete, entonces, lo que vais a ver, lo que os recomendaría es que pusieseis este acorde y me seguís ahora, cuando veáis el vídeo en mi salida, porque lo vais a ver muy bien. Bien, lo que va a pasar en los acordes dominantes de sustitución de tritono es lo siguiente. La tercera del primer dominante se va a transformar en la séptima menor del siguiente, del sustituto, y la séptima del primero en la tercera del sustituto. Bien, eso, lo que vais a ver es lo siguiente. Vais a poner los siguientes dedos. En la sexta cuerda traste 5, el dedo 1, en la. El dedo 2, en la cuarta cuerda, traste 5. Y el dedo 3, en la segunda cuerda, traste 5 también. Bien, y ahora, el dedo 4 lo vais a poner en el traste 6 de la tercera. Bien, y el dominante sustituto de un dominante, vale, en este caso la 7, es el dominante que se forma desde la nota que está a tritono. La nota a tritono desde la tónica de la, que es la, la nota a tritono es un mi bemol. Vale, pues este mi bemol vamos a montar un dominante y eso es el dominante por sustituto. Con lo cual, todos los dominantes que hay en la tonalidad se pueden sustituir, con lo cual, pues ya veis que hay bastantes dominantes en una tonalidad. Bien, con lo cual, ahora yo vais a hacer lo siguiente. Vais a montar el dominante con la tónica en la quinta cuerda. Y ahora queda lo siguiente. Bien, lo que pasa aquí es que el dedo 2 ahora se ha movido al traste 6 de la quinta cuerda mi bemol. El dedo 1 baja de la sexta a la cuarta en el traste 5 el dedo 3 se mueve de donde estaba el 4 y el 4 por ejemplo baja a la segunda cuerda en el traste 6 y ahora tenéis un mi bemol mode. ¿Y qué pasa? Que estas dos notas que están aquí en diagonal si os fijáis y pongo fijaos en mi dedo 1 y 3 vale, si yo pongo el la con el dedo 1 vale, y ahora pongo el dedo 2 en la sexta cuerda perdón, en la segunda fijaos que siguen igual y ahora me cambio mi bemol entonces estos dos dedos quedan igual pero fijaos el dedo 1 se cambia aquí y el dedo 4 a la novena con lo cual estas dos notas permanecen comunes a los dos dominantes por eso se puede sustituir un dominante por su tritono independientemente de la progresión en la que estés la función tornada va a ser igual va a generar tensión por eso por ejemplo imaginamos una progresión 2-5-1 en jazz perdón vale, pues este sol 7 que sería como el mi bemol lo voy a sustituir por su tritono su tritono ¿dónde está? pues tenéis que saber los intervalos está encima y bajando un traste que es esto re bemol con lo cual si yo pongo re bemol 7 fijaos que el dedo 3 pues lo puedo dejar igual y hago una cejilla con lo cual cuando yo antes tocaba la tercera mayor de sol un si en el traste 9 de la cuarta cuerda ahora este si perdón este si este si va a ser la séptima menor de re bemol ¿vale? bueno la séptima de si bemol es do bemol que bueno suena como un si ¿vale? bien con lo cual pues ahora la progresión pues me quedaría re menor 7 re bemol 7 y do entonces ahora con este dominante es lo que se llamaría para los que sepáis un poco más de sensibles y demás es la sensible superior porque baja hacia la tónica ahí lo tenéis entonces por eso en el jazz puedes estar con una progresión y estar modificándola durante horas y más y más porque al final permite mucho juego es lo que mola del jazz y ahora lo puedo hacer el dominante secundario de re vale ¿qué he hecho aquí? he hecho el dominante secundario de re que es la 7 ahora re menos 7 ahora he tocado re 7 porque es el dominante secundario hacia sol y ahora sol lo he sustituido por su dominante disminuido a tres tonos y ahora do mag 7 ahí está entonces veis ahí como se puede ir haciendo se podría haber hecho mejor que conste pero bueno es para que veáis un poco como podría funcionar vale vamos a ir con las pentas con las pentas ahora si tenéis la tonalidad de do mayor do mayor re menor mi menor todo esto que hemos visto si su acorde es menor o una progresión por ejemplo do mayor la menor vamos con este ejemplo bien como hemos visto esta progresión existe en dos tonalidades en la de do y en la de sol bien pues lo que tenéis que pensar es que y esto está más explicado en mi curso de pentas básicas podéis pensar que estos dos dos acordes existen en varias tonalidades siempre que estos dos acordes se relacionan con otros acordes mayores o menores en una tonalidad podéis tocar cualquier escala pentatónica de esa tonalidad por ejemplo podríais tocar sobre esta progresión la pentatónica menor de re o de mi menor o de la menor ¿por qué? porque cuando doy la menor do mayor y la menor coexisten están en una progresión coexisten al mismo tiempo en la tonalidad de re menor de do mayor o de la menor o de sol mayor con lo cual en la tonalidad de do mayor existe re menor y mi menor con lo cual estos acordes se relacionan con las escalas pentatónicas de re menor y de mi menor siempre que el acorde sea menor o mayor podéis tocar está relacionado un acorde de esa tonalidad con ese acorde por ejemplo menor do mayor está relacionado con re menor y do mayor de rebote está relacionado con la pentatónica menor de re o re menor está relacionado con la pentatónica mayor de do como lo queréis ver pues esta misma relación entre todos los acordes de la tonalidad de do y la tonalidad de sol entonces lo que os comenté antes o os he comentado antes cuando tenéis una progresión que existen varias tonalidades podéis jugar con cualquiera de las pentatónicas que existan en esas tonalidades bien lo que os dije antes de que cuando le vais añadiendo más notas a un acorde restringís más la tonalidad que puede ser pues cuando añadís más acordes a una progresión restringís más qué tonalidades pueden ser si yo toco do mayor do mayor qué grados pueden ser primero cuarto o quinto pues podría tocar en principio después bueno veremos se puede tocar en principio cualquier pentatónica que exista en la tonalidad en la que dos primero en la tonalidad que dos cuarto y en la que en la tonalidad en la que dos quinto después hay una regla que es la regla B9 que te dice que bueno tienes que tener cuidado con las notas a medio tono por encima de las de tu acordes es decir si es un do mayor con la nota de fa porque esa nota genera mucha tensión entonces pues bueno por ejemplo si tocas un do mayor yo lo que no tocaría es la pentatónica de re menor porque tengo un fa y voy a tocar con un do con la tercera de do que es un mi vale sería mejor tocar la pentatónica de re mayor porque hay un fa sostenido pero bueno eso ya es hilar más fino vale pero bueno de entrada así como acercamiento a mezcla de pentatónicas podríais usar eso entonces si yo tengo do mayor y la menor pues podría tocar la pentatónica de re menor mi menor fa mayor sol mayor la menor do mayor y la pentatónica de si semidisminuido vale los acordes semidisminuidos también tienen pentatónicas vale la pentatónica que vosotros conocéis seguramente sea esta pero hay otra por ejemplo la pentatónica semidisminuida de mi menor perdón de si pues es las notas menores es decir tónica tercera menor cuarta justa séptima menor pero quinta disminuida con lo cual es como si tocáis la pentatónica de blues sin la quinta justa pues ya tenéis una pentatónica disminuida con lo cual si entendéis cómo funcionan los intervalos o cómo se montan los acordes que al final una escala es el reflejo de una serie de intervalos de un acorde ¿vale? podéis tocar cualquier escala bien vale entonces volviendo a recapitulando la progresión del do mayor y la menor pues podéis tocar la pentatónica de re menor durante unos compases tened cuidado cuando toquéis bueno con el fa tened cuidado no os paréis mucho en esa nota para que no genere demasiada tensión sobre el mi de los dos acordes y después en los siguientes dos acordes los compases o los que sean pasaros a re mayor y ahí vais a jugar con una pentatónica que se está moviendo con la nota que más cambia de las tonalidades de fa a fa sostenido con lo cual eso yo por ejemplo si veis algunos de los oros que hago así rollos de fusión y más jaceros y tal o que hay intercambios modales es decir un intercambio modal para los que queráis un poco más de teoría avanzada es tenemos una progresión por ejemplo en la tonalidad de do mayor fa sol y ahora fa menor vale pues un intercambio modal es meter un acorde de otra tonalidad a la tonalidad de mayor puede ser la tonalidad en la que dos sea segundo tercero cuarto quinto sexto siempre va a haber algún acorde que cambie vale pues por ejemplo yo aquí he metido el cuarto grado menor es un giro muy clásico esto lo hace Stevie Wonder en la canción Evil él lo hace Dream Z a tener no acuerdo en cual pero siempre es esto es muy común hacerlo vale pues esto sería el subdominante menor ahí está esto está explicado en mi curso de colores modales vale bien esto es un recurso aquí hoy se podrían usar estas modales y demás vale pero esto es intercambio modal como veis os da un color mucho más diferente a las progresiones os da mucho más más juego bien vale a ver que si no me pierdo el libro vale pues nada con lo del icon 2 pues podéis mezclar con cualquiera de las pentatónicas que haya ahí bien ahora bueno me voy a meter un poco en los modos me voy a quedar aunque sea hasta hay cuarto disminutidos más vale entonces lo de los modos que viene siendo bueno te conste ah bueno sí antes de eso vale interesante lo del sí con el fa vale retomando un poco con lo del sí se me ha disminuido porque este intervalo es de quinta disminuida y no sea cuarta aumentada porque por ejemplo si yo toco de ese fa la escala vale sería fa 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 solo la si vale y fijaos que desde fa y si tengo el mismo dibujo es bajo una cuerda y subo un traste vale y tengo lo mismo desde si entonces ¿por qué desde fa a si es la cuarta aumentada y desde si hasta fa que es el mismo dibujo en la guitarra es quinta disminuida pues pasa lo siguiente si es quinta disminuida entiendo que tengo la cuarta justa es decir tengo si con el mi en vertical una cuarta justa es en vertical con lo cual como yo tengo si con mi y después tengo fa pues como ya tengo la cuarta justa en una tonalidad mayor en otras escalas puede que si pero en una tonalidad mayor o tonalidad menor nunca vais a tener una cuarta y cuarta aumentada y quinta justa vais a tener cuarta y quinta disminuida o cuarta aumentada y quinta justa con lo cual como yo tengo ya la cuarta justa esto solo puede ser quinta disminuida en cambio en fa yo no tengo la cuarta justa porque yo no tengo un si demol tengo un si y después tengo un do Entonces, como tengo la quinta justa, fa con si es la quinta disminuida. Bien, eso es importante. Y otra cosa más para montar las tonalidades. Nunca repitáis una nota, es decir, nunca vais a tener re y re sostenido. Vais a tener la tonalidad de, por ejemplo, si bemol, do, re y mi bemol. No vais a tener si bemol, do, re y re sostenido. Vale, eso otra. Y un apunte más. Hay ciertas tonalidades que no existen. O existen pero con sus unísmos. Por ejemplo, existe la tonalidad de si bemol, que hay dos bemoles, pero no existe la tonalidad de la sostenido. Veréis el por qué. Si yo hago la tonalidad de si bemol, tengo si bemol, después a un tono, do, y después re, y después mi bemol. Vale, ¿qué pasaría si yo hago desde la sostenido? Que tengo la sostenido, tengo si sostenido, y ahora, de la sostenido a la tercera menor de la sostenido es do sostenido. Entonces, para la tercera, perdón, la tercera menor de la sostenido es do sostenido. Lo podéis ver en la guitarra. Traste uno, y ahora tendría, vale, aquí, eso es, la sostenido, vale, la tercera menor es esto, do sostenido. Con lo cual, la tercera menor sería do doble sostenido. Entonces, veis que es un rollo. Pues, no vais a tener tampoco dos, no vais a tener notas con doble sostenido ni con doble demol. Que sepáis que existen como alteraciones. Pero no es así. Entonces, es más fácil pensarlo. En vez de la sostenido, con el unísono, que es la nota superior pero bajada a medio tono. Si demol. Vale, pues ahora, si demol, do, re. Es más fácil así que la sostenido, si sostenido, doble sostenido, después re sostenido, ni no sé qué. Es un cristo. Suena igual. Conceptualmente, cambia un poco, pero es más fácil de contar. Vale, pues, con esos tres apuntes ya salís todas las tonalidades. Vale, hay quien dice que son doce, hay quien dice que son veinticuatro, porque hay un mísono, hay quien dice que son treinta, bueno. De bueno. Al final, lo que es importante es que no os perdáis. Bien, entonces, para los modos, lo mismo que yo he hecho antes, contando las notas a la séptima desde la tónica, y pensando, por ejemplo, en el acorde dominante, que la séptima era un acorde mayor con séptima menor, pues tenéis que hacer lo mismo con las tensiones, con la segunda, cuarta y justa. Si lo hacéis bien, os daréis cuenta de que, por ejemplo, el modo lidio, Joe Satriani en Flying in the Blue Dream, esto se ha explicado también en el curso de modos. Tenéis que tener la cuarta aumentada para que sea lidio. Entonces, ¿qué hizo Satriani aquí? Esto es un modo lidio de la, porque mi tónica es la. Pues simplemente el tío tocó la escala lidia subiendo. Por ejemplo, para el modo jónico, tenéis que pensar qué notas diferencian ese acorde mayor del resto mayores. La séptima lo diferencia de la quinta, del quinto grado, pero la séptima es común al cuarto. Pero la cuarta justa, de Do, que es un Fa, todos los ejemplos van con la tonalía de Do, lo diferencian del cuarto grado, que tiene la cuarta aumentada, pero es común con el quinto grado. Entonces, podríais pensar que para el modo jónico tendríais que tocar un acorde mayor con la séptima mayor y con la cuarta justa. Está bien el razonamiento, pero es erróneo. Entonces, sería, por ejemplo, esta sonoridad. Veis que hay cierta tensión, es un poco... tensión, vale. Bien, entonces, por eso lo de los modos es complejo, porque no es oro todo lo que reluce. Tenéis que tener en cuenta cómo suena cada modo, ¿vale? ¿Cómo suena el Do? Jónico, un modo jónico es dulce. Y ahora que estamos con lo del San Valentín, si queréis encandelar a vuestra pareja, tocadlo un modo jónico. Por ejemplo, la canción Whispering a Prayer de Steve Vai, la primera parte, alterna entre mi y mi sus cuatro. Eso es un... ahí toca la escala jónica de mi. Vale, un modo dórico, es un modo así un poco más elegante, por ejemplo, re menor con sol. O la canción Wicked Game de Chris Isaac, un sí dórico. Vale, ¿por qué? Porque la sexta mayor de sí es... ¿qué nota? La que está hacia atrás, tono y medio. Es si, la, a sol sostenido. Sol sostenido lo tiene este acorde, mi mayor. Entonces, la de sí, segundo grado. La primero, mi quinto. Método de composición con acordes cadenciales para esta canción. Por ejemplo, el anuncio de Vox, de Laika Vox, que hizo una publicación hace unas semanas. Modo dólico. Modo frigio es la peli de Tiburón, por ejemplo, en la banda sonora. ¿Qué es un modo frigio? Es un acorde menor con la segunda menor. Por ejemplo, un fa con el bajo en mi. Vale, y esto me lleva también a inversiones con acordes de... Con acordes de cuatro notas. Tónica tercera, quinta y séptima. Bien, las inversiones, ya he dicho lo que es, es la nota más grande y la parece que es la más aguda. Vale, pues tenéis que tener cuidado cuando hagáis la tercera inversión de los acordes de séptima. Porque, aunque el acorde este sea un fa con el bajo en mi, que es un fa mach 7, ¿vale? La escala que vais a tener que tocar no es la de fa mayor o la de fa lirio. Es la de mi frigio. Fijaos cómo suena. Tenéis que escuchar lo que ya os he comentado antes. La música se escucha. No se escribe en un papel ni nada. Se escucha. No es lo mismo esto, por poner un ejemplo, esta sonoridad. Que esto sí que es un fa mach 7. Que esto. ¿Veis cómo disonan... ¿Qué es? Es disonancia. Escuchadlo bien. Espero que lo fije aquí. Entonces, por eso es importante saber que para los modos, que tú toques la escala de do mayor de son mí o son mí. No necesariamente implica que estés tocando mi frigio. Entonces, mucha gente se flipa. Yo conozco las escalas modales. Toco re a re en la tonalidad de do mayor y toco re dórico. Mentira como un planeta. Porque si yo toco do jónico... Escuchad ahora la escala, cómo va a sonar. Ahora toco mi frigio. Y toco a la misma escala. ¿Veis cómo el acorde es fuerza a la escala? Al final, lo de los modos... Es mejor que sepáis los modos. Por cómo suenan, que el reflejo en la escala. Al final, las escalas... Esto es lo que quería comentar porque es interesante. Los modos, las escalas modales estas... Empieza en do y termina en do mayor. Empieza en re. Si hacéis esto, lo que estoy haciendo yo... Cuando hagáis la segunda escala de ese re... No estáis tocando re dórico. Porque vuestro oído está entendiendo que do es la primera nota. Es la más importante. Con lo cual, cuando empezáis el patrón de ese re... Do va a seguir siendo la tónica. No vais a escuchar la sonoridad dórica de re. La sonoridad dórica de re... O la sonoridad de los modos... Existe en una progresión modal... O en un acorde modal. Esta sonoridad... En la escala no se nota. En el acorde sí. Por eso, la escala no os da... No os fuerza esta sonoridad. Tenéis que pensar... Y esto que os voy a contar vale oro. Tenéis que pensar que el backing track es como una carretera. Y vosotros, a la hora de hacer un solo, sois un coche. Si la carretera va hacia la derecha, vosotros tenéis que seguir la carretera. De nada os sirve que el backing track sea tipo AC-C. Y vosotros llegáis... Bueno, pues como es la 5, re, sol mayor y re mayor... Pues toco la escala dórica de la... Pues mal. Aunque la escala puede que suene bien, ¿vale? Porque siempre hay excepciones para los modos. ¿Vale? La armonía que estáis usando vosotros, tal y como estáis usando las notas, no encaja con la armonía que hay en el backing track. Con lo cual no sirve de nada. Podéis darle un colorcillo a las pentatónicas, por ejemplo. ¿Qué he hecho aquí? He tocado la pentatónica... Y le he añadido el FA sostenido, que es la nota modal de la dórico, que es la sexta mayor. Y le he añadido el acorde menor, que ya lo tengo aquí en su realidad rockera, se supone menor. Y le he añadido la sexta mayor. Pero yo no estoy haciendo... No me estoy frenando tanto en la nota modal. Le estoy dando un color, paso por encima de ella un poco, de forma muy puntual, para no que en la pentatónica no suene tan a penta. Pues por ejemplo, vale, es un ejemplo así rapidillo. Entonces, tenéis que pensar eso. El backing track siempre os dice el tipo de armonía que tenéis que usar. Por eso hay que escuchar muy bien la armonía. Y saber las escalas, que tú sepas la digitación, no te sirve de nada saber la digitación si no entiendes cómo tienes que usar la escala, qué acordes hay dentro de la escala, qué intervalos la forman o cómo la puedes usar. De nada te sirve. Esas son pajas mentales, al final. Yo me sé mil modelos en la escala modal. ¿Y sabes cómo usarla? No, pues entonces no te sirve de nada. Es como si tienes un Ferrari pero no sabes conducir o no sabes cómo se enciende. ¿Para qué te sirve? Al final llevo yo más rápido en monopatín. Vale, pues es un poco eso. ¿Y qué más con los modos? Sí, bueno, esto lo quería comentar porque mucha gente, mucha gente dice... ¡Buah! Otra que he visto en YouTube. Ya le haré un vídeo de modos. Sobre un acorde mayor tocas la escala jónica. Mal. También. Sobre un acorde mayor es mejor tocar la escala lidia, por la regla B9, si no tienes ninguna nota por encima del acorde. Y sobre un acorde menor la escala dórica. Entonces, si tenéis un acorde menor, pues yo qué sé, pues por ejemplo esto. Aquí no hay sonoridad modal ni por nada. No hay sonoridad, no es ningún método de composición modal por la armonía cuartal o acordes cadenciales o triazpers o nada. No hay nada modal. Entonces, tú sobre la, aunque esto pueda estar en la dórico, no sería lo más recomendable tocar la escala dórica. Y sobre do mayor, pues tampoco sería lo más recomendable tocar la escala lidia, aunque se podría... un poco entre comillas. Sería mejor tocar o arpegios, o si tocar alguna escala, la escala pentatónica. Ya os digo, la escala modales se usan cuando hay armonía modal. Ahí es cuando en realidad hay que usarlo. Si no, no. Lo demás son fuegos artificiales. Y... bien, entonces, me he encontrado más un vídeo en YouTube diciendo ¡Bah! Pues como yo tengo do mayor, escala jónica. Como tengo re menor, escala dórica. No, no. Ni menor. Modo frigio. El modo frigio son así. Si tú tocas mi menor, no estás diciendo nada. Estás diciendo que, yo qué sé, que el coche es gris. Nada más. No, no estás... Para que haya armonía modal tienes que definir por completo su sonoridad. ¿Vale? Entonces, nada. Por ponernos unos ejemplos de armonía modal de canciones, si veis, por ejemplo, pues nada, la peli Contact, de Jodie Foster. Vale. La banda sonora es modo jónico, muy dulce. Ya os digo, con lo de San Valentín. Modo jónico. Es decir, es un acorde mayor con una cuarta justa. Si yo ahora, por ejemplo, lo voy a grabar y ya con esto termino. Porque van a serie 20. Y quiero ver Terminator, que lo he hecho en a las 10. Vale. Lo que voy a hacer es grabar un dojónico. Venga, Oscar, hasta la próxima. Vale. Voy a grabar un dojónico. Vale. Con esto ya termino. Y vais a ver cómo voy a empezar la escala, por ejemplo, en un Mi. Y no va a sonar a Mi. A Mi frigio. Va a sonar a... Ya veis. Vale. A ver. Vale. Ahí va. Bueno, espero que lo escuchéis. Las caras de ese Mi, de No Mayor. Veis cómo la tónica es un do. Y desde la sexta cuerda, por ejemplo. Vale. Y último ejemplo. Voy a tratar un Mi frigio y voy a hacer la misma escala, para que veáis cómo suena diferente. Y cómo tengo razón. Vale. Ahora voy a hacer el mismo patrón. Y ahí sabe cómo cambia. ¿Veis? Vale. Pues por eso lo que os comenté. El backing track es nuestra carretera. Y os dice la tónica. Tenéis que escuchar. No puedo si no se escucha.